Hola, bienvenidos a la presentación del cuarto ciclo de conferencias internacionales organización y funcionamiento de las instituciones educativas en México, Colombia, Italia y Ecuador Este cuarto ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Pedagogía y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén se celebrará los días 5 y 6 de marzo de 2024 en horario de tarde hora española El día 5 de marzo de 4 y media a 6 de la tarde intervendrá la profesora doctora Guadalupe Aurora Maldonado Perea de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en México donde nos hablará de los centros de prepa del bachillerato en México El mismo día 5 de marzo pero de 6 a 7 y media de la tarde serán los profesores Carmen Ricardo Barreto de la Universidad del Norte y Wilman Enrique Pérez Benítez, ambos doctores de la Universidad del Norte en Colombia y nos hablarán sobre la organización y el funcionamiento de los centros públicos y privados no universitarios en Colombia El día 6 de marzo de 4 y media a 6 de la tarde será el profesor Enrico Bocholesi de la Universidad de Urbino Carlo Bocholesi de Urbino en Italia que nos hablará el doctor Enrico con el título de su ponencia Los colegios de Italia en la ley de educación Y por último el día 6 de marzo de 6 a 7 y media de la tarde nos trasladaremos hasta Ecuador Allí nos hablarán de la situación actual de los centros de infantil y primaria de San Golqui, Quito en Ecuador y para ello tendremos el honor de tener con nosotros también a la doctora Margarita Alejandra Rodríguez Acosta de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, como les digo, de Ecuador Informarles que la inscripción es totalmente gratuita para los estudiantes de la Universidad de Jaén Se llevará a cabo un certificado y se entregará un certificado de aprovechamiento de 6 horas El enlace de la inscripción, que es gratuita como les digo está en la descripción de este vídeo y también el enlace de Google Meet de las conferencias de los días 5 y 6 de marzo aunque un día antes de la celebración del ciclo de conferencias del cuarto ciclo de conferencias le enviaremos un correo una vez que lo haya indicado en la inscripción el correo electrónico al que le llegará también el enlace de este cuarto ciclo de conferencias internacionales bajo la denominación de organización y funcionamiento de las instituciones educativas en México, Colombia, Italia y Ecuador organizado por el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén Esperamos contar con todos ustedes en este ciclo de conferencias online a través de Google Meet los días 5 y 6 de marzo de 2024 Muchas gracias y les esperamos ¡Suscríbete al canal!